Soy amigo de caras, las ganas de verte, no se van conmigo Tengo muchas que irse a morirme a buscarte, luego me arrepiento, me gané el corazón Fue la decepción más grande que quiero, lo que tú hiciste, lo que yo me quiero ¿Cómo van? ¡Dime, Pati! Tus alas de menos, a los cuantos a vos, me olvidaré Ella cambió por una tienda, porque yo leo, me corté la cuerda Porque yo leo, la tienda es su vida, con sus besos, solo me la sirva Aparecerás un dolor sin oírlo, porque con pelea, lo sigo lleno, lo sigo lleno ¡Gracias! 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 ¡Gracias!